Bienvenidos a Christian Automotors. Aquí le habla Claudio Jacir, subgerente comercial de la marca para todo Bolivia. Estamos muy contentos de presentar a ustedes la nueva Ford Expedition y presentar todo nuestro portafolio de productos Ford. Hay un Ford para cada estilo de vida y lo pueden encontrar en el pabellón de Estados Unidos en el Expo Auto desde el día miércoles 15 al día domingo 19 de marzo. Los esperamos, estamos con grandes ofertas, descuentos, entrega inmediata y lanzamiento bancario. Para más detalles los invito también a visitarnos en nuestras oficinas en el segundo anillo frente al Colegio Lasalle o a nivel nacional tanto en La Paz, Cochabamba como Tarija. ¡Gracias!